... Señoras y señores, ¿qué tal? Cordiales saludos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una jornada más a las noticias en Onda Jerez Radio Televisión. Comenzamos contándoles que el Gobierno local ha presentado una nueva convocatoria de licitación pública... ...para adquirir viviendas destinadas a la integración social. La partida para esta operación asciende a 950.000 euros. La Junta del Gobierno local aprobó esta segunda convocatoria tras haber quedado desierta la primera. Para evitar repetir esta circunstancia, el Ejecutivo ha introducido una serie de cambios... ...al objeto de flexibilizar las condiciones del vendedor... ...como ofertar la vivienda dentro de un rango de entre 9.000 euros mínimo y 65.000 euros máximo. Además, todos los costes de notaria serán asumidos por el Ayuntamiento. A tal efecto, se creó una comisión que valoró el cumplimiento de la normativa que exige la EDUCI... ...pero facilitando al máximo las condiciones con respecto a la primera convocatoria. El Ejecutivo ha dejado claro que no se trata de una solución definitiva a este problema social... ...sino de una medida temporal, como recoge la propia EDUCI, complementaria a la reinserción social de los beneficiarios. Es un recurso, va a ser un recurso temporal porque conlleva el programa de la EDUCI... ...en este caso, en esta línea conlleva que aparte de ofrecerle esa vivienda, digamos que la vivienda es un medio... ...esta vivienda será un medio para que estas familias puedan encontrar una reinserción social... ...y se puedan incorporar a una vida normal mediante todo lo que conlleva un itinerario de inserción. Uno de los factores que han primado es el de repartir la oferta de inmuebles por la mayor superficie de la ciudad posible... ...de ahí que el ofertante solo pueda presentar tres viviendas como máximo. Dentro de la partida hay una subpartida que es para trabajar la integración social de estas familias. En ese sentido hemos insistido en la licitación para que no se produzca un minigueto... ...es decir, tampoco vamos a poder comprar con este dinero 200 viviendas. Pero las que compremos no estén todas en la misma zona para que podamos de esta manera facilitar la integración de las familias en los barrios. También se ha eliminado el criterio de antigüedad. Se pide el informe de tasación mínimo. Se exige un solo dormitorio y no dos, entre otros cambios. Las viviendas deberán estar libres de cargas, arrendamiento y ocupación y perfectamente habitables. El plazo de presentación de la oferta será de 30 días naturales desde la publicación en la plataforma... ...lo que ocurrirá entre este martes y miércoles. Y el proceso participativo del plan de vivienda y suelo ha terminado con la presentación... ...de más de 200 aportaciones ciudadanas que pasarán ahora por una fase de revisión técnica para determinar su viabilidad. La delegada de vivienda y coordinación de distritos, Anérica Ramos, ha valorado muy positivamente... ...el interés que ha despertado el proceso participativo abierto para sumar aportaciones al plan de vivienda y suelo 2020-2024. La página web La ciudad que quieres vivir ha cerrado el plazo de presentación de propuestas... ...con más de 200 aportaciones ciudadanas que pasarán ahora por una fase de revisión técnica para determinar su viabilidad. La página web abrió el plazo de presentación de propuestas el pasado 13 de mayo. Desde ese momento el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo de difusión. Igualmente se han mantenido diferentes encuentros con colectivos y entidades... ...para ofrecerles toda la información sobre el proceso participativo. Una comisión de seguimiento formada por representantes del sector profesional... ...representantes tanto de los consejos territoriales de distrito como de los consejos sectoriales... ...y el Consejo Social de la Ciudad conocerá las propuestas presentadas y la viabilidad de las mismas... ...para su inclusión en el documento que irá a pleno para su aprobación inicial. Educación pone en marcha el plan 2020 de infraestructuras educativas en la provincia... ...por un importe de 13 millones de euros. En Jerez se destinarán 2 millones de euros para la ampliación del IES Lola Flores... ...y otros dos para la reforma integral del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Merced. El delegado territorial de Educación Miguel Andreu ha presentado en Jerez el plan de infraestructuras educativas... ...para la provincia dentro de la anualidad 2020. Lo ha hecho en el Instituto Nuevo de la Zona de la Granja donde ha destacado que el plan... ...está dotado con 13 millones de euros, de los cuales dos serán para la ampliación del IES Lola Flores de la calle Caulina. Además, por primera vez se incluye un programa de bioclimatización, otro piloto de energía solar fotovoltaica... ...y un plan específico de mejoras en Centros de Educación Especial. Otra novedad importante es las actuaciones que vamos a hacer en Centros de Educación Especial... ...y en zonas desfavorecidas. O sea que antes, bueno, se hacía de manera normal, pero es una actuación especial. Y, por ejemplo, aquí ya que estamos en Jerez, pues el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Merced... ...pues estamos hablando de invertir casi más de dos millones de euros en una reforma integral. Andreu también se ha referido a la retirada de Amianto en Centros como el Instituto Josefa de los Reyes... ...y el CEI Guadalete del Torno. A esto se suma la retirada progresiva, dicho, de las prefabricadas que quedan aún pendientes en la provincia. La comparecencia del delegado ha tenido lugar en el nuevo Instituto de la Zona de la Granja... ...que contará el próximo curso por primera vez con cuarto de ESO. Mientras, todavía aún está por resolver el nombre del centro. Queremos poner el claustro de profesores con la familia, unos criterios... ...por donde queramos que vaya el nombre del centro... ...y a partir de ahí, pues queremos hacer un trabajo con los alumnos. Que propongan, que hagan una investigación, vayan proponiendo, queremos exponer, que hagan exposiciones. Este instituto contará con 600 estudiantes del próximo curso, aún por saber cómo se desarrollará... ...y cuándo comenzará en función de las directrices que marque Sanidad debido a la pandemia. Mientras tanto, el proceso de matriculación online finalizaba este lunes con 180.000 matriculaciones... ...en toda Andalucía para el segundo ciclo de infantil y primaria. En este sentido, el delegado ha indicado que pese a las incidencias registradas en un principio... ...se ha incrementado en más de un 35% respecto al año pasado. La alcaldesa Mamen Sánchez ha anunciado que el ayuntamiento habilitará seis puntos de atención... ...para tramitar el ingreso mínimo vital del gobierno central. Igualmente ha destacado que han sido más de 1.300.000 euros las ayudas sociales... ...tramitadas por el ayuntamiento ante el COVID-19. El gobierno municipal pretende agilizar todo lo posible la tramitación del ingreso mínimo vital... ...por lo que habilitará en las próximas semanas seis puntos de atención entre la zona urbana y rural. Desde el ayuntamiento estiman que esta medida podría beneficiar a más de 12.000 personas en Jerez. La alcaldesa Mamen Sánchez ha explicado que el gobierno pretende facilitar al máximo la percepción de estas ayudas... ...y da una respuesta ágil y eficaz a la demanda de ayudas por parte de familias en situación de vulnerabilidad. También recuerda que la renta mínima y el ingreso mínimo vital son dos prestaciones complementarias... ...y ambas ayudas pueden ser solicitadas por una misma persona o familia. La alcaldesa ha presidido el acto de toma de posesión de 14 nuevos trabajadores... ...que con fondos de la Junta, durante seis meses se integrarán en los servicios sociales municipales... ...para agilizar la tramitación de la renta mínima de inserción. Estas incorporaciones permitirán reforzar la atención... ...algo que también se conseguirá con las contrataciones que permite el programa invierte social... ...de la Diputación de Cádiz por un importe de más de 400.000 euros destinados a Jerez y Suselas. Han sido más de 1.300.000 euros las ayudas sociales tramitadas por el ayuntamiento ante el COVID-19. Seguimos. La alcaldesa Mamen Sánchez ha presidido este lunes la toma de posesión de Juan Raya... ...de su cargo de interventor del ayuntamiento tras un año en comisión de servicios. Juan Raya Gómez ha regresado a Jerez donde tiene destinada su plaza para realizar de nuevo las funciones de interventor. Hay que recordar que Juan Raya fue desde junio de 2016 interventor de fondos del ayuntamiento de Jerez I... ...en comisión de servicio y a partir de 2017 con un nombramiento definitivo. Tras la convocatoria del ayuntamiento para cubrir el puesto... ¿Está en teletrabajo allí? Sí. Una nueva campaña de la remolacha dio comienzo ayer en la azucarera del Guadalete. Las perspectivas son buenas debido a las lluvias de la primavera... ...y a la incorporación de más agricultores y superficie de cultivo. Se espera que la producción sea superior a las 50 toneladas por hectárea. La azucarera del Guadalete, más conocida como Del Portal, comenzó este lunes a dar entrada a la remolacha de los campos de la zona... ...esperando que a mediados de semana se alcance la velocidad de crucero con 400 camiones... ...que dejarán en la planta 9.000 toneladas de este tubérculo cada día. Para ello trabajan 25 máquinas cosechadoras en las más de 600 explotaciones existentes. Todo, como no puede ser de otro modo, necesita de una logística de precisión para que la fábrica no pare ni un momento. El éxito de aquí está vinculado a la fluidez que haya de camión, de máquinas... ...y de que también la fábrica cumpla con la molienda prevista que para ello se han hecho las inversiones oportunas. Se han hecho sobre todo radicados en una mejora del cuarto de remolacha, molinos y difusiones. Los agricultores tienen hoy día las últimas novedades tecnológicas a su servicio. Es el caso de unas imágenes que vía satélite le ofrecen, entre otros datos, el estado hídrico de la parcela... ...lo que les ayuda a conseguir una remolacha más homogénea en toda la plantación. Sin tener que ir a la finca se identifican aquellas zonas por colores que están en mejor estado... ...o que tienen alguna deficiencia para que podamos ir directamente a donde está el problema. Azucarera ofrece a los agricultores varios modelos que le hagan más fácil sacar adelante su producción. Uno de ellos es el del cultivo compartido. Donde Azucarera confía tanto en la remolacha que es capaz también de participar en las labores, en las tareas del campo. El agricultor hace las labores pero parte de esa cobertura, parte de ese pago puede estar cubierta por nosotros. Este año se han doblado las hectáreas de cultivo llegándose a las 3.000, por lo que se espera una producción superior a las 50 toneladas por hectárea... ...con una riqueza entre los 17 y 19 grados. La campaña, recién iniciada, se prolongará hasta principios de agosto. Y los jerezanos hemos aumentado el reciclaje de vidrio durante el estado de alarma. Desde Ecovidrio apuntan a que tan solo durante el mes de abril aumentó el dato en un 40%. Una cifra que proviene de los hogares jerezanos ya que la hostelería ha estado parada. La hostelería jerezana proporciona el 50% del reciclaje del vidrio en nuestra ciudad. Al declararse el estado de alarma y pararse la actividad, desde Ecovidrio esperaban un descenso de los datos durante este periodo. Pero la sorpresa es que sin alcanzar las cifras que aporta el sector hostelero, la recogida de vidrio en los contenedores procedentes de los hogares jerezanos ha aumentado durante este tiempo. Como referencia, el mes de abril, cuando el crecimiento ha sido del 40%. Ha crecido sorprendentemente. Y esto solo tiene una explicación. Si está la hostelería cerrada y hemos crecido, obviamente es el jerezano, el ciudadano, en su casa, ha decidido que durante este tiempo se ha puesto a reciclar y reciclar más. Ya reciclaba, pero se ha puesto a reciclar más. El año pasado se recogieron en Jerez más de 1.800.000 kilos de vidrio, lo que supuso un 6% más con respecto a 2018. Al inicio de este año 2020, las cifras eran positivas, ya que en abril, el aumento de la recogida con respecto a 2019 ya crecía en un 18%, lo que implica una mayor concienciación medioambiental por parte de los jerezanos. Estos números lo que demuestran es que hay un compromiso por parte del jerezano con el reciclaje y que creo además y espero que hayamos entendido también que esta crisis sanitaria tan grave que hemos tenido, yo creo que es fundamental para no volver a repetirla a tener un medioambiente sano. Y con un pequeño gesto como es el reciclaje de vidrio, contribuimos a ello. Y aunque según Ecovirio las cifras apuntan a que vamos por buen camino, en Jerez aún hay que insistir en el reciclaje, ya que la comparativa con otras ciudades no nos sitúan en los más altos de la tabla, por lo que es importante seguir trabajando en la importancia de reciclar. Les hablamos ahora de los feriantes que ya dan por perdida la actividad en lo que queda de año. Cuando se estaban preparando para reanudar su actividad en las fiestas de primavera y verano llegó el mazazo del COVID-19 y la paralización del sector. Ahora piden ayuda a las administraciones ante un parón que para ellos se puede prolongar más de un año. Los feriantes ya tenían todo preparado para iniciar la época del año en que más trabajo tienen con la celebración de las fiestas y ferias de primavera y verano. En ese momento se inició la pandemia del COVID-19 y el sector, que no había reanudado la actividad, se ha quedado completamente paralizado. Las perspectivas para el sector no son nada legueñas, ya que se deben que estén más de un año sin poder trabajar ni tener ningún ingreso económico. Han transmitido esa preocupación a las administraciones públicas, ayuntamientos y Junta de Andalucía. Preparando unos protocolos para presentarlos a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos, a ver si de alguna manera montamos en un grupo, dos grupos, tres en Sevilla, uno en Algeciras, otro en la línea, otro, pues en mi vida y que puedan trabajar algo. No es que vaya a ser mucho esto porque fuera de lo que una feria tiene poca aceptación ya, pero bueno, si se consiguiera abrir y trabajar y recaudar algo para subsistir, pues mira. Entre otras peticiones, el sector pide que se suspenda la cuota de autónomos el tiempo que estén sin actividad, que les incluyan en cultura para así poder tener un IVA reducido, que se pusieran durante dos años las tasas mínimas para montar las atracciones, créditos y aplazamiento de la CityV. La Comisión de Patrimonio Histórico ha dado el visto bueno a las obras de reforma de la cubierta de la Capilla de la Yedra. La propuesta presentada por la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Sentencia consiste en la reparación de la cubierta inclinada de tejas a dos aguas para evitar las filtraciones que están afectando a la estructura de madera. Igualmente, se procederá a la desinfectación de dicha estructura y reposición de los elementos que estén en mal estado. Igualmente, se ha dictaminado favorablemente la propuesta de rehabilitación de un edificio en la calle Doctor Mercado para destinarlo a ocho apartamentos turísticos y zonas comunes vinculadas. Y en página de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Jerez a un hombre de 24 años como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un domicilio en grado de tentativa. Tras recibir aviso de la central de alarmas, varios agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que la puerta de acceso al patio posterior se encontraba forzada. En el interior encontraron al intruso que fue detenido, se halló en su poder herramientas con las que había forzado la puerta de la casa y fue puesto a disposición judicial. Posteriormente, la policía pudo contactar con el propietario que en ese momento no se encontraba en el interior de la vivienda. La diputada jerezana del PSOE, Eva Bravo, ha señalado que serán casi 500 los policías y guardias civiles destinados en Jerez que se beneficien directamente de la equiparación salarial aprobada por el Gobierno. Eva Bravo, diputada jerezana por el PSOE en el Congreso de los Diputados, ha indicado que tras años de reivindicaciones de los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, ha sido un gobierno de izquierdas el que finalmente ha sabido defender los derechos de estos cuerpos policiales. Bravo ha recordado que durante el gobierno del PP 2011-2018 se recortó la plantilla en 6.000 agentes, se suprimieron inversiones en material, en cuarteles y se cerraron cientos de instalaciones. Además, ha añadido, las bajas psicológicas de los agentes crecieron un 25% durante este periodo y nunca subieron el tan prometido sueldo de equiparación, algo que ahora sí ha hecho el gobierno del PSOE. Respecto a la situación de los agentes en la provincia, Bravo ha querido recordar que serán un total de 5.162 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, los beneficiados por esta equiparación salarial. El Partido Popular presenta sus cinco ejes para el plan de vivienda. Principalmente se centra en los jóvenes, la zona rural, el alquiler, la rehabilitación y el centro histórico. El Partido Popular ha presentado sus propuestas al avance del plan de vivienda municipal. Su portavoz, Antonio Saldaña, anuncia que las claves son el acceso a la primera vivienda de los jóvenes, solventar el problema de la vivienda en la zona rural, abordar de forma seria la rehabilitación de viviendas, especialmente en el casco histórico y la apuesta por el alquiler con opción a compra. Así, Saldaña critica el avance del plan de vivienda. Afirma que es un documento que no recoge ni estrategias ni programas concretos. La única forma de activar Jerez es teniendo claro dónde vamos. Si no hay un gobierno que tenga claro dónde va, pues es imposible marcar las estrategias y marcar los programas que lleven a Jerez a buen puerto. Y esto es lo que adolece en este caso el plan de vivienda presentado por Mamen Sánchez y el Partido Socialista y lo que humildemente desde el Partido Popular hemos intentado arreglar. Por último, afirma Saldaña que la emancipación juvenil no puede ser un objetivo inalcanzable. La zona rural no puede quedarse despoblada por no tener vivienda y la rehabilitación no puede ser un obstáculo sino todo lo contrario. Pues entramos en página deportiva. Saben ustedes que los últimos días les hemos hablado del primer fichaje para la temporada próxima del Jerez Club Deportivo. Se trata del guardameta Iván Ares y que ayer también les contamos quién o cuál es el segundo de los fichajes. Se trata de Juan Carlos Romero, conocido como Juanca Compañero de Iván Ares en la Lebrijana que también ha firmado por un año en la entidad azulina tras comprometerse con la entidad jerecista. El centrocampista jerezano se ha convertido en el noveno refuerzo para la campaña 2020-2021 tras Isra, Quirós, Dani Jurado, Ángel, Manu Lebrón, Navarro, Montoya, Gonzalo y como decimos Iván Ares. A estos fichajes y renovaciones tenemos que sumar a esta hora también la de otro jugador de la Lebrijana. Es el caso del extremo centrocampista también polivalente en posiciones en el campo de juego Orihuela. Por otro lado les hablamos del Jerez Industrial que ha informado que ha inscrito al equipo en el playoff de ascenso a división de honor porque según la circular 27 de la Andaluza si el número de ascenso fuera igual o superior al de inscritos o participantes no habrá playoff y estos ascenderán automáticamente ante una posible reestructuración en la división de honor que les afecte positivamente. El club decidió inscribirse aunque antes se reunieron con los capitanes y cuerpo técnico para que lo decidieran ya que son sus protagonistas. De los 25 jugadores Pablo, Michael, Alex, Rodríguez y Piñero no disputarán dicho playoff por distintos motivos ocupando sus puestos los juveniles Adai, Cangrejo, Manu y Mateos. Por otro lado desde este martes pasarán los test previos en la clínica Beima. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas en Jerez. El día amanecido con cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras intervalos de nubes matinales en la zona del estrecho, temperaturas mínimas sin cambios, máximas que suben soplan hoy vientos de componente oeste. Para mañana tendremos cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales en el área del estrecho nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso soplarán vientos variables flojos tendiendo a componente oeste poniente en el estrecho las temperaturas en Jerez oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 14 de mínima. Señoras y señores gracias por la atención prestada, feliz jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.